Nos ganó lo material, lo palpable, lo sustancial La ilusión sobre la acción y una presión directo al corazón Pude ver y me espiré, pude hacerlo y no intenté Nos ganó la dirección y el no correr El riesgo de estar junto a vos y huir de los dos Me he pasado mirando, propagandas con vos No estuviste a mi lado, yo solo con el control Pude algo que era para tú Nos ganó lo material, lo palpable, lo sustancial La ilusión sobre la acción y una presión directo al corazón Pude ver y me espiré, pude hacerlo y no intenté Nos ganó la dirección y el no correr El riesgo de estar junto a vos y huir de los dos Me he pasado mirando, propagandas con vos No estuviste a mi lado, yo solo con el control Pude algo que era para tú Me he pasado mirando, propagandas con vos No estuviste a mi lado, yo solo con el control Pude algo que era para tú No estuviste a mi lado, yo solo con vos Gracias por ver el video.